¿Qué atrae en verano? ¿Qué es lo que la atrae? ¿Qué cosas hay aquí? ¿Qué cosas hay ustedes que son populares? Playa, sol, ¿no es cierto? Eso es verano. Verano aquí es playa, sol. Paseos en la noche, en los casos chicos, en las discotecas, en el fin de semana, o en la semana de la vivienda, no sé. Los que vienen así en grupos juveniles, grandes, tomatinas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay. Verano es eso. Dile que verano en Papú está relativamente saludado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el efecto de lo que uno pudiera hacer va a beneficiar más a la gente que tiene restaurantes, a la gente que tiene artesanía, en el verano. ¿Por qué? Porque ya está copado, ya está copado, o sea, que poco es lo que se puede verano. Pero sí, se puede mejorar enormemente lo que es la compra. Toda la gente que está allá, que trae todo de Santiago, podría traer más cosas, y comprar comida hecha, ¿no es cierto?, delivery, comprar artesanía, todo eso podría hacerse. Ese es un enfoque que se puede dar para mejorar los ingresos de Papú en verano. Pero el tema no es solamente el verano, el tema es que este cuento, ¿no es cierto?, ustedes quieren vivir de él todo el año, o sea, de hecho, viven todo el año, le sacan el juego al verano para poder vivir el resto del año. Y los que hacen artesanía están todo el año trabajando para vender a fines de año, pero ojalá tuvieran ingreso a mitad de año. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, no es cierto, existen las abacaciones de invierno. Este año yo no sé cómo estuvieron las abacaciones de invierno, si estuvieran más o menos, venas, ¿cómo estuvieron? Más o menos, ¿no es cierto? Parece que hay una semana que hubo alta gente y la primera semana parece que no hubo tanto. Algunos dicen que fue porque Chile perdió y la gente estaba guardando, se parece que tenía que irse a no sé a dónde, no es cierto, a ver el partido. Pero como perdió, ya no vamos a dar algo. Parece que fuera así, pero bueno, ojo, eso significa que hay que tenerle más a Cachillo para que la gente ve. Y ahora estamos esperando, ¿no es cierto?, el 18. El 18, ¿no es cierto?, probablemente sea una buena, un buen momento para esto. Pero fíjense que es recuoso. O sea, al final, dos meses más dos semanitas en vacaciones de invierno, por suerte, más una semanita con suerte en el 18, sí, permite que uno sobreviva, pero eso, sobreviva. O sea, necesitamos hacer cosas para que hayan otros momentos en que la gente vea. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay en invierno? Hay invierno con diadrices, hay lluvias, hay frío, recién nomás, no sé si yo estaba, pero, súper helado, pero ahora que los ven moviendo ya se me quitó el frío. Entonces, ¿qué hacer para vender una oferta en invierno? Algo que haga que la gente venga acá y se motive a venir para acá. Y ahí es donde aparece, no sé si esto, de nuevo, una familia Julia, que algunos la conocen, ¿no es cierto? Julia López, que ella decía, oye, sí, sí, se nos puede venir. Gente de Alemania, de hecho, la gente de Alemania sabe en junio, julio. Esos son el tiempo en que ellos saben. pero viajar 20.000 kilómetros y no saber qué van a hacer, eso es imposible. Ellos quieren saber qué van a hacer. Entonces, ahí empieza el desafío. Si Papuro quiere detener más días de temporada, viene a poco. En esto no hay que detener que van a pasar de dos meses, dos semanas, una semana, que la termina siendo once semanas más o menos en el año, no puede pasar de once semanas a cincuenta semanas por arte, así de más. Alguien tiene que hacer un trabajo original. Al principio de alguno, después de mucho, después de todo, que va a permitir eso, pero es un tiempo que se va a consumir antes que ustedes vean que el resultado de ampliaciones tan grandes. Por lo tanto, el trabajo está recién empezando. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo trabajar ese tema? Aquí está todo lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo trabajar ese tema? Esa es un poco la idea de lo que nuestros dos amigos que están aquí van a conversar con ustedes. Mauricio, Mauricio es periodista. Mauricio trabaja en un medio digital que se llama Comentarista Urbano y además trabaja en toda una forma de hacer publicidad, de hacer difusión de cosas usando las redes digitales. Pablo, que es la otra persona que está ahí, Pablo Ramírez, es un ingeniero que se ha dedicado al tema justamente de las redes. Ellos tienen algunas cosas en Viño del Paraíso a través de Twitter. Están en la punta de todo esto. Hacen unos Twitter café a través de Twitter. Y ahora estamos haciendo Twitter papudo. Y ahora estamos haciendo Twitter papudo. Él después les va a mostrar eso. Vamos a partir con Mauricio que va a hablar una parte introductoria a todo este tema de las redes sociales. de Medio de Comar. Algunos segundos de manera por la tecnología. Esto se está grabando y después ustedes lo van a poder ver en el blog de Comentarista Urbano. Todo este seminario se está siendo transmitido vía Instagram. Sí. Hola a todos. Mi nombre es Mauricio Pueblo. Me presentó Mario junto con Pablo el periodista aquí. he tenido historia de años y medio y desde hace un año estamos con Pablo no menos de un año estamos con Pablo en un proyecto que se llama Comentarista Urbano que es instalar instalar temas instalar ideas propuestas en las redes sociales. Ya no vamos a quedar en detalle de lo que hacemos con Pablo pero en relación a lo que planteaba Mario tenemos que tenemos que en el contexto de estas palabras de globalización estos temas de cambio de forma de comunicar este tema de revolución de los medios es hoy una realidad lo que hasta hace poco tiempo hace poco era un sueño o era algo imposible es hoy una realidad y todo esto a que el crecimiento de internet llevó a la creación de estas redes sociales como por ejemplo Facebook Twitter Youtube que en definitiva han revolucionado este tema de la comunicación social de los medios de comunicación digo que se llaman los más medios y que hoy nos tienen en un escenario de una proyección incalculable de que tal vez en muy poco tiempo podamos estar en un escenario completamente distinto esto ha llamado a que los medios tradicionales como la televisión los diarios la radio hoy se cuestionen absolutamente estén entrapados en los temas porque le surge un competidor terriblemente potente que son las redes sociales si bien las redes sociales en teoría no son conceptualizadas como un medio de comunicación probablemente tal son sí un medio absolutamente destinado a revolucionar este ambiente de las ideas de los mensajes y aquí es donde viene el cuento nuestro nuestro trabajo con Pablo es que a través de las redes sociales en forma más económica en forma mucho más sencilla a veces se puede hacer un trabajo de difusión de programas de ideas de publicidad ojo de publicidad de exponer algo al mundo para que nos conozcan de un modo mucho más sencillo y por supuesto mucho más barato más económico a lo mejor ustedes han pensado alguna vez asociarse o de forma individual oye cómo yo puedo publicitar esto en activen impensable para muchos son una grande empresa los diarios hay dos grandes cadenas de Chile con precios absolutamente limitantes la radio se ve un poco más accesible ojo que la radio sigue siendo un medio muy potente pero ahora está esta oportunidad de las redes sociales donde la experiencia nos dice y nuestra visión nos dice que ahí hay un potencial y una posibilidad de darnos a conocer de dar a conocer empresas de un modo mucho más accesible si ustedes se fijan hoy estamos ya en un punto donde todos quieren estar en las redes sociales todos quieren estar en Facebook todos quieren estar en Twitter muchos no saben para qué estar pero ni cómo estar pero hay una necesidad de presencia absoluta porque se está demostrando que tanto para los actores sociales las autoridades los protagonistas los hombres de la palúntura los personajes para la gente de los medios y sobre todo para las empresas ya es un tema ultrapotente y efectivo el dar a conocer un nombre una marca ¿por qué no? y hacia eso va el discurso y las palabras de Mario ¿por qué no? Papudo dando a conocer al mundo a través de estas redes yo no los voy a la cara con cifras solo quiero señalarles algunos datos por decir que ustedes se interioricen de esto a lo mejor muchos ya conocen algunas cifras de estas lo decía Mario antes 8 de cada 10 algunos dicen que son 9 de cada 10 chilenos hoy están conectados con las redes sociales Facebook o Twitter a lo mejor los que estamos sobre los cuarenta y tantos cuarenta y cinco a lo mejor nos cuesta un poco esta esta conexión ¿no es cierto? con las redes sociales pero indudablemente las generaciones jóvenes la gente que está a veces en el trabajo tomando decisiones hoy están la mayoría conectados con Facebook o Twitter hoy existe un para muchos es un tema de miedo y de hecho se contata con el tema del temor si yo estoy en Facebook hoy me dan a conocer de forma completa que no yo no quiero estar en Facebook yo no quiero que me conozcan yo no quiero estar en todos los ojos del mundo no quiero estar en Twitter ni en estas redes sociales porque mi intimidad se puede ver transgredida ¿no es cierto? se puede ver violentada estamos en esa etapa no nos cae a la menor duda que en un tiempo más yo creo que en muy poco tiempo más ya esa gente se va a convencer que tienen que estar en Facebook absolutamente porque si no no va a asistir hoy los tiempos nos llevan a que nuestra comunicación nuestra comunidad se forme de modo virtual y por lo tanto este individualismo que a lo mejor vivimos en sociedad está cambiando con esta idea de pertenecer a una gran comunidad donde junto con tener contacto con personas tal vez de diversas partes del mundo yo me reencuentro con mi gente con mi familia con mis amigos con gente que está vinculada a mí que jamás he visto los reencuentro y los conozco y los reconozco en las redes sociales estamos en ese tema de transición pero que sin duda va a cambiar en Chile se señala que en torno a esta adicción por Facebook esta esta droga que hoy es Facebook Twitter estamos en un 10% sobre el promedio de no es cierto de América Latina y ojo en un 2% más que en Norteamérica zonas del continente con más conexión 2% más comparado con los gringos en relación con nuestra relación población conexión a internet es decir los chilenos tenemos una fiebre por estar absolutamente conectados primero ¿cómo se explica esto? porque tenemos un amplio acceso a internet ¿no es cierto? en eso no hay comparación eso se ha masificado absolutamente 7 millones de habitantes o somos 16 pueden entrar a la red de su casa o el trabajo y en total los chilenos pasamos 12 días completos al año conectado imagínense estar acá 12 días completos las 24 horas en el año promedio lo que equivale a casi 24 horas al mes o 48 minutos diarios estamos cerca de la hora diaria promedio conectado en internet y básicamente en las redes en lo que es una cifra enorme por supuesto que aquí hay gente que pasa mucho más que esto pero estamos hablando del promedio otro tema el chileno no con un centro absolutamente el chileno está mirando ahí por la ventana se quiere en la puerta mirar qué está pasando al frente somos indudablemente comunicativos y preguntones queremos saber mucho más y ese rasgo ese rasgo de alta sociabilidad del chileno nos hace absolutamente proclive a estar cada vez más conectados a lo que son las redes sociales y que por supuesto esa es una de las razones que estos estos son datos de estudio de teórico esa sería una de las razones por la cual se explica que los chilenos estemos cada vez más adictos a las redes sociales en facebook hay un detalle facebook se crió hace 8 años twitter hace 3 o 4 3 no tengo la cifra de cuánto hay en el mundo pero la explosión de usuarios ha sido tan grande ojo cuánto se demoró la radio en magnificación en el mundo muchos años décadas cuánto se demoró el diario aunque cuánto se demoró la televisión en tener el impacto que hoy tiene décadas ¿no cierto? facebook creado en 2003 hay una película famosa de su creador redes sociales twitter en 2008 y hoy son ya los referentes los medios más importantes los medios que la llevan ¿no cierto? en esto de las comunicaciones en facebook por supuesto en el mundo de Estados Unidos la mayor cantidad de usuarios Inglaterra Indonesia Turquía y Francia sin embargo cuando analizamos la proporción de habitantes por cada país ¿no cierto? número de habitantes en relación con los usuarios Chile ahí parece que ganamos algo tenemos acceso a un puesto honorífico en el mundo estamos quinto si tomamos la relación número de habitantes del país con la cantidad de usuarios de estas redes China Canadá Inglaterra Estados Unidos y Chile es decir por varios frentes aquí estamos corroborando que acá esto de las redes sociales en Chile no es un mito ni algo que uno escuche ahí es una realidad absolutamente constatable asociado con esto y con la actividad de ustedes de nosotros los que somos un cierto emprendedores el tema del comercio electrónico se le tiene miedo al comercio electrónico se le tiene miedo a una transacción por internet nos avisa la policía ojo con las páginas clonadas ojo precaución pero en definitiva el comercio electrónico igual está rompiendo las barreras las cifras tradicionales este liderazgo en Chile en redes sociales también se extiende a materia de comercio electrónico Chile y Brasil destacan por las buenas condiciones tecnológicas y generibles computacionales para ellos el año 2009 hace dos años 5,9% de los habitantes de la región usaron este sistema Chile superó ese porcentaje 100,02 estamos cerca del 10% realizó este tipo de transacciones mientras que Brasil está más arriba de nosotros un poco es decir es también un mito esto de que el comercio electrónico no la está rompiendo no se realiza no se efectúa hoy los comerciantes las empresas ya no le tienen miedo y lo más importante los usuarios los clientes tampoco a hacer transacciones a hacer reservas querer comprar artículos por internet y querer detalles y al final materializar la compra a través de sistemas electrónicos por ejemplo una reserva hay gente aquí que tiene cabañas que tiene hoteles una reserva por internet a todo el tema que significa la venta por internet de una habitación exacto con esta cifra estimados amigos y amigas con esta cifra es que lo que queremos decir y lo que queremos contatar con esto del crecimiento de las redes sociales con este dato del comercio es que para tener para tener proyección empresarial comercial además por supuesto de robustecer de clarificar de consolidar cada negocio hay que hacer una apuesta un cambio de switch e incorporarse este mundo electrónico de internet al comienzo lo que nos va a costar vamos a tener muchos miedos oye que es esto donde estoy pero la idea que los resultados la facilidad que nos da la tecnología indudablemente y ese es el mensaje primero que le entregamos acá nos debe llevar a que nos cuestionemos que oye de una u otra forma tenemos que estar insertos como papu como empresarios papu en el tema tecnológico en las redes lo que más rato va a mostrar Pablo hoy estamos saliendo al mundo con esta charla que a lo mejor antes es impensable que hay un equipo de televisión una antena con nuestros recursos acá saliendo aquí digamos ¿por qué no pensar en esto mismo las actividades de ustedes por ejemplo mostrarlas a los chineros al resto de chineros que están en las redes sociales al resto del mundo lo que hablaba Mario esto de los alemanes hoy y eso por favor que se tiene todo en cuanto a comunicación se puede hacer ustedes pueden tener un programa televisivo o un canal que a lo mejor esta semana era 20 caído está loco ¿cómo no vamos a financiar un canal? hoy se puede tener un canal televisivo de papudo de los comerciantes de papudo online conclusiones las redes sociales son un medio potente potentísimo atractivo para posicionar marcas productos empresas comunes las redes sociales tienen la ventaja de ser un medio económico lo dijimos multimedial es decir podemos tener diseño podemos tener televisión radio podemos tener mensajes oye alguien que quiera mostrar la carta de su restaurante o las empanadas que hace tal local estas son las mejores empanadas de papúa y la empanada rica el tipo que está viendo al otro lado en Chimbarongo en Puerto Montt en Tarna en Buenos Aires oye eso llega y eso no lo da ningún otro medio ¿dónde vamos a esperar esa empanada de papú? ¿cómo la vamos a dar en televisión? tenemos que sacarlo en el otro para que nos hagan una nota gratis ¿cómo lo vamos a dar en el diario? de circulación nacional a lo mejor pero es complejo hoy es cosa de proponérselo y saltar esa barrera que está ahí al lado las redes permiten un contacto directo no sólo con una masa de gente sino que también individual por supuesto y una mayor fluidez comunicacional con el público los clientes nosotros en esta charla podríamos recibir consultas de gente que esté en Beijing en octubre respecto de lo que estamos haciendo acá y responderlas de inmediato no esperar ni siquiera la demora de hoy te mando un correo y me lo devuelven nosotros nosotros somos comentaristas urbanos un medio de comunicación que trabajamos en posicionar empresas en las redes sociales y aquí viene la propuesta esto estamos iniciando como dice don Mario esto está partiendo es diseñar junto a ustedes un plan de trabajo con el fin de instalar la marca Pacubo o la marca de su empresa en las redes sociales para todo objetivo que debe aumentar incrementar la actividad económica local o individual de ustedes y potenciar y asellaba Mario con este proyecto potenciar y extender la actividad turística en el tiempo Pacubo no solo puede ser su punto de referencia veranera ni diciochera ni invernal porque no todo el año y para eso viene este tema de la necesidad de aquí no vamos a inventar historia ustedes tienen historia acá aquí no estamos inventando mitos ni cuentos aquí viene la necesidad de transformar a Pacubo en un ente potente de referencia turística dadas su historia dadas las bondades que tiene hoy en fin antes 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 que pase Pablo hace 5 años era impensable que nosotros fuéramos a una cámara al hotel que siguiéramos un rato no es cierto que tú dijeras este es mi hotel y recorrieran las habitaciones y después lo instalamos en el club para que lo vea todo el mundo o esté en tu sitio y la gente en vez de la foto te ve aquí mostrando o aquí mostrando tu aceite tú quieres vender tu aceite una página web tú mismo diciendo hablando mostrando tu producto la gente sabe que si viene acá te encontrará en tal lugar o si quiere llamarte entrar acá al teléfono distribuye en Santiago a fines de semana entonces esa es la oportunidad lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo hoy día se puede hacer haciendo un pensado tú puedes estar en vivo en vivo mostrando todos tus productos tú puedes estar y ahí viene con el plan de trabajo puedes estar infiltrando en las redes de que la gente está mirando para que ustedes sepan ustedes vean que no somos tan quiméricos tan así en el aire hace dos años atrás las grandes empresas lo dejaban un peso a Facebook a todas estas redes sociales hoy día Movistar super pollo todas estas grandes marcas están dedicando muchísima plata a eso muchísima ¿por qué? porque es la forma que tienen de ir de una manera muy específica porque en Félus al final se sabe quienes son jóvenes quienes son viejos quienes son aquí quienes son allá y ellos van segmentando lo cierto a quienes le envían los distintos meses meterse en esto es meterse también en el mundo que otros que tienen mucha más plata que nosotros están metidos y deben ser por algo porque ellos no han perdido plata deben ser por algo bueno ahora vamos a dejar sí oye pero eh ¿puedes conectar acá por supuesto el ubicado oye los ciudadanos tienen mucha relación por ejemplo con lo que está pasando en Valparaíso Valparaíso patrimonio de la humanidad Valparaíso tiene a nivel de pequeñas empresas de turismo o pequeñas empresas vinculadas con la actividad tiene un enorme estillado no solo ya en los cerros Alejo y Concepción el barrio puerto otros cerros 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 cortiquinas poco a poco está creciendo y ustedes se preguntan estos negocios cómo se han dado a conocer cómo hay grupos de chinos de ecuatorianos etcétera que llegan a estos locales no es porque el inverteo es publicidad en la tele es inalcanzable es por su presencia majadera insistente las redes sociales lo que muy bien es que estaba Mario un hotel que la dueña lo regente lo muestre la exquisiteza de la comida el desayuno oye el turista hoy ya no va en el medio sino que busca en forma específica lo que quiere Pablo Ramírez ahí le va a hablar un poco de esto de la historia de los medios Hola buenos días yo soy Pablo Ramírez socio de movilización corta del proyecto como inteligencia humana pregunta simple ¿cuántos tienen computadores? todos celulares todos ¿sacan fotografías? sí ¿video? ¿has hecho video cortito con el celular? sí ya correo electrónico ¿cuántos tienen? ya ahora la pregunta ¿han enviado las fotografías de Pacubo? sí ¿te han escrito sobre Pacubo? sí ya yo mirando la internet puse busqué Pacubo y encontré que Pacubo es parte de la historia de Chile desde que llegan los españoles ya y empezamos a mirar así como se construyó la historia de Juan Fernández con los tesoros de Drey Pacubo también es parte de los tesoros de Drey por los acantilados y empecé como son medio para eso decía eché a andar este motorcito que me generó Dios y dije yo Pacubo en las redes construyendo una historia y leyenda para insertar a Pacubo en las redes sociales en internet necesitas un computador necesitas un celular y un correo y eso si yo miro más del 60% de ustedes ya lo tienen sus hijos sus nietos ya lo dicen un día se puede recibir información de las redes sociales y en el todo en un celular un incenso estar cada día a más Pacubo ¿qué se me ocurrió? empecé a revisar aquí hay mi historia de los acantilados del tesoro de Drey aquí está la ruta la ruta el oro ustedes me dicen ¿cuál ruta el oro? el oro que se sacaba de Tocca Capirco ¿por dónde salía Antigone por Pacubo a lo mejor es el tesoro el que está guardado en la isla Juan Fernández o se viene a revisarlo acantilado porque aquí supuestamente durmió durante 7 5 o 5 días me parece el grupo de piratas que leen y se hospedaron aquí ¿y qué encontraron aquí? buena comida buen hospedaje amistad sociabilidad lo que se está hablando hoy día lo que están haciendo ustedes la astronomía hotelería turismo y ustedes me dicen pero ya lo tenían desde 1500 ahora lo único que tienen que hacer es decir nuestras empanadas de camarón son las mejores nuestras empanadas de aquí a él la escorvina me dicen y el robo son las mejores después tienen otra cosa que a mí me llamó la atención que yo viví mucho tiempo en la Patagonia chilena y me gustaba ir a ver en octubre al otro lado argentino que se llama la famosa península de los baldes ché el alentamiento de los ballenas de los pingüinos y ustedes tienen a veces le ha tocado pero ustedes ballenas toninas terfines pingüinos y a veces yo sé y tengo referencia que se hace el tour a ver como le dicen por ahí el amistamiento de los demás ustedes lo tienen ahora ¿cómo lo resaltan? yo no digo que les pido un favor saquen fotografía subanla nosotros no es que yo le vaya a hacer un perfil a ustedes a ustedes a ustedes que es de ahí vamos a construir si ustedes lo permiten un perfil de Patagonia que sea atractivo y ustedes todos van a participar cada uno debe tener seis contactos activos en Facebook o a través de correo electrónico e-mail teléfono siempre se contactan diariamente con seis personas seis veces al día ustedes usan el celular según estadística ¿por qué no lo usan? mira apareció bonito apareció un alcohí como se ve el sol como se ve el mar en la playa esta es una playa que yo desde niño disfrutaba yo a mí mi papá me traía porque estaba en el proceso de aprender a nadar y aquí muchos papás estaban en la romina aprender a nadar porque uno camina y no es como en Valparaíso viña aquí uno camina 10 metros y se cae en 15 días aquí tienen una gastronomía exquisita una salsa para acompañar los pescados yo soy muy orgulloso y no es por comer pan sino por comer ya y lo he pasado bien cuando he venido a Papúa ustedes me dicen la punta de Rolo perfecto parten de Tequieta de Papúa y Orquíba y de Huerta y de Fuenta yo me tocó vivir un caso en España en el año 83 me contaron y me tocó ir a Toreo y me contaron la historia de mi Osí me la creía entera por completo en mi Osí y me dijeron que aquí había Toreo en mi Osí la espada colada la chisona y en un castillo una vuelta en una hora y salí convencido que había estado junto en mi Osí ustedes pueden hacer lo mismo ustedes tienen una historia de mucho caudal de riqueza porque está escrito en la historia no es que nosotros vayamos a inventar una historia de Papúa la gastronomía antes conocida la dice la historia la dicen los españoles la dicen los holandeses y la dicen los ticos cosales no hablemos de mirada así como en antes Mario Elizondo les contó todavía yo aquí una de las cosas que rescaté hasta el día de hoy estamos en el 2011 se habla de la prueba del pirata ustedes muchos han escuchado de la ley y se dice que todavía está el tesoro es como que si nosotros nos contactaron con el señor de la isla Juan Fernández acá andaba el satélite de la isla y también está el tesoro y acá y acá en la isla que no una vez se puede encontrar ustedes en esquí viajando es el que al cruce de la lengua pasa la lengua Camilo hay unas minas de cuarzo pueden ustedes a ver directo al turista papú de llevar las minas de cuarzo a ver los corrigos me parece que eso se lo abren los contras y los pujan encima de la isla me dice los pujan texí pasando usted la vía Manuel Món antes de llegar a Petorca empiezan a recorrer la ruta del tren suben media hora pasan un túnel largo que se encuentran con milas de cuarzo con pico se pueden encontrar al tren a ver a todos los pujan familia de ruta esa es la famosa ruta del camino de ruta que se usaba aquí con el chico y usted uno leyendo empieza a mirar y tiene muchas cosas así como el otro día me explicaban que les enseñaron a usted y con la misma masa del pan para hacer pan amasado sirve de hacer muchas cosas ¿no es cierto? críen su propio pan usted produce aceite pueden producir aquí también se producen otras cosas el pan con el aceite de él con la aceituna con detalles pueden hacer una tampaleta con los mismos maripos que están aquí y muchos afuera dicen me llaman hacen como una masa no le voy a hablar del caldo sino que una masa delgadita de pali le colocan marisco y le hacen casi una tarta y eso ustedes mismos pueden creer y es todo usen la imaginación la mayoría me parece que son gastronómicos y hotelería echen a volar su imaginación ¿qué es nuestra gente? la gente no quiere comer siempre lo mismo para eso está conmigo para eso está para ellos sean nosotros mismos ustedes recién hablaban papudo revisando la red y toda la gente se destaca por su zona pingüino núcleo leones marinos pocas toninas delfines y bayernas tienen una extensa vegetación autóctona incluye guillarios gordos pernos bellotos y otras especies como el álamo pino morradiante y la urcaria y lo vuelvo a reiterar la gastronomía del mar como los cóngulos con corvina lenguado marisco que dan bien la calidad de pescadores salsa ahí en cóngulos una salsa marisco una corvina con una salsa marisco el lenguado con una salsa marisco acompañado con un pan al ajo acompañado con un pan a la aceituna acompañado con lo que usted hace acompañado con un rico aceite yo disfruto miren la rueda de la ciudad mi opción es cocinar me siento feliz de la casa porque aplico todo lo que he vendido en mi vida cocinando limpieza medio ambiente su tracer gusto y disfruto cuando la gente dice no gane pero no queda rico porque cocina con eso es toda la vida ustedes hagan las cosas con pasión hay películas de cocineros que llegan a llorar cocinando y nos dicen que se hacen las cosas pero la misión no se escribieron en una historia se escribieron en un cuento no es un cuento que uno diga de hadas no se recuerdan de algo del abuelo cuando se cocinaba el foco cuando uno invitaba a la familia y nuestros abuelos nuestros padres cocinaban a todos los demás y cocinaban gallinas eso es algo que yo me acuerdo yo tengo un cuento muy parecido con una tía que cocinaba para mucha gente mirando hay fotos antiguas tiene una bonita encenada está puesto en el mapa lo tienen todo a la mano todo a la mano está en ustedes en la asociatividad la creación potente de un perfil de Papugo en la internet texto fotografía video audio TV digital Papugo TV TV Papugo con una mirada de trabajo periodístico que es lo que hacemos nosotros lo hacemos o misocor y lo hacemos esto que estamos grabando se está transmitiendo no van a tener ustedes acceso nosotros que lo vamos a dejar puesto y alojado en el blog de los antaristas urbanos y ustedes no van a hacer ni clic sino que van a clicar en Google con el antarista urbano y ahí va a estar todo este video que a lo mejor no me veo yo porque por capacidad estética pusimos una cámara más chiquitita pero se va a escuchar el audio van a estar ustedes y van a poder ver a lo mejor lo que dijimos nosotros como Mauricio Pablo y Mario Elizondo alguna palabra ustedes le han servido así como la ampolletita clic contacto señores Mauricio Córdoba su celular si lo quieren anotar es el 8199 67 del registro repito el señor Mauricio Córdoba Iglesia celular 8199 67 34 el que habla Pablo Ramírez Torcón celular 98 40 71 29 el mail si ustedes nos quieren escribir y ponerse en contacto con nosotros se llama comentaricturbanos arroba gmail.com y si quieren conocer nuestro trabajo se llama comentaricturbanoblipu.cl o si no digiten en google comentaricturbanos hace ustedes han escuchado hablar de la cafetería en Joyce que está en línea del mar hace 5 años atrás en 2005 se llegó y el cliente se contactaron con nosotros que había que potenciar la cafetería para el mundial llegué a la cafetería y contamos su historia y esa historia se reflejó en la internet y al viernes apareció como contraportada del mercurio de Valparaíso sin pagar solamente en contacto para nosotros y llamó la atención y eso se puede hacer está armando usted se puede armar y nosotros podemos ser parte de usted como las llavecitas de la gente los peligros que hablaba Mauricio de que no van a saber todo cada computador cada vez que se toma que se conecta al internet tiene un grupo y eso se llama IP en el momento que nosotros hacemos clic al internet nuestro computador ya se sabe que está conectado el miedo a que usen nuestra información depende solamente de nosotros si queremos dejar la información abierta al mundo como personas naturales o entregar la información como Papu o Historia Papu o Blog Papu o TV Papu o Fotografía Papu o Video como lo es un teléfono un teléfono todos lo que hacemos nosotros y eso es lo que hacemos le agradecemos el nombre mío el nombre Mauricio que nos hayan escuchado y si les interesa nosotros teléfono pasen también muchas gracias bueno la idea la idea la idea es que poco a poco este proyecto del que hablábamos lo vayamos elaborando en conjunto y probablemente va a haber propuestas nuestras sobre todo la retroalimentación de ustedes hacia nosotros con el fin de llegar a poder prestarles este servicio que hemos comunicado muchas gracias la idea como se decía al comienzo de este taller era abrir esta ventanita de oportunidad que hay que parecía no sé esto que era una ventanita solamente para turismo pero la verdad es que la vida es que al final para todos los que quieren hacer algo con sus servicios con los bienes que venden en este caso el aceite de oliva flores etc existe la oportunidad real de trabajar y vida existe esa posibilidad y tenemos que tomarla dentro de las cosas que nosotros estamos también tratando de promover no es cierto está una guía de turismo está una guía de turismo de papudo por supuesto que internet una cosa una serie ustedes casi todos tienen los que son de turismo tienen puesto en su programa el tema de página web los que no tienen para que la tengan los que la tienen para mejorarla de manera de ahí también empezar a focalizar cosas yo insisto esta posibilidad no es cierto de mostrar tu café no es cierto de decir mira este es mi café yo hago ahora que vas a tener más máquinas tengo esto tengo esto otro doy este servicio yo tengo mi ascendería no es cierto un poquito más allá Sandra yo hago esto yo hago esto otro insisto algo de delivery hay que pensar en la gente que viene aquí en el verano no solamente vengo en el local sino que hago delivery hay que armar algo para poder hacer esos servicios entonces hay todo un mundo que se puede reestructurar a partir de este presentar lo que uno tiene de manera directa ¿para qué? para que la gente cuando venga ahora en realidad ya no traen el agua o traen a la mitad del agua porque sabe que hay negocios aquí que lo venden sabe que hay comida preparada sabe que hay muchas cosas que no tiene que ir a disputar a lo mejor en un sitio porque hay mucha gente que le carga esa parte en un restaurante en día de semana porque está súper lleno hay que hacer cola entonces y ustedes venden más y al final el mismo restaurante puede seguir preparando las mismas cosas ¿por qué? porque una parte funciona para el libre que se prepara no es parte y otra parte va lo que es el día de la demanda que le hacen a uno de la carta entonces hay toda una cosa por trabajar que nosotros lo invitamos a eso creemos que Sinde que es la que está trabajando haciendo este tema llegó para instalarse un buen rato aquí en Papuro un buen rato para hacer un montón de proyectos en los cuales también vamos a estar nosotros involucrados somos una consultora entonces les agradecemos muchísimo la vez venido hoy día si tienen preguntas por favor es el momento de hacerla aprovechando que está ¿cómo te salió Pablo? ahí está trabajando está grabando por favor pregunten lo que quieran ahora queda el tiempo a mí me decían en la universidad que si no hay ninguna pregunta es que está todo claro o es que no hay nada claro son dos extremos una consultora parte de nosotros de cómo atreverse a esto nosotros partimos un blog un ventaja ahora queremos robotizar queremos esa ventaja saltar a un sitio robusto porque ya estamos dando el otro paso oye perdón Pablo un poco contarles que claro esta experiencia de Enjoy que cuenta Pablo era hace algunos años yo aún no estaba con él nosotros estamos ya hace 8 meses juntos este tema de comentarista urbano surgió con el ánimo de crear un medio de comunicación distinto potente para nadie es un misterio que los medios si uno ve los noticieros de la tele o las radios o los diarios todos a lo mismo a nivel local a nivel social y por lo tanto hay una carencia desde nuestro punto de vista esto es metamente lo contamos como lo vimos desde nuestro proyecto una función comunicacional alta en alternativa informativa y a partir de eso con Pablo nos dimos cuenta de la potencialidad de las redes sociales de lo importante que son y hemos inventado varias cosas y una de las cosas que inventamos es un programa de conversación que se llama Twitter Café lo transmitimos de todas las mañanas desde el hotel San Martín en fin y se transmite por la internet que vamos invitados conversando la gente nos pregunta por las redes sociales etc y el proyecto ha crecido ha crecido de modo significativo que una radio se contactó con nosotros la radio de Banzara Hechos que no sé si llegará por aquí FM no sé y nos propusieron ir a la radio todos los días estamos en la radio todas las tardes con la misma transmisión con televisión digital llevamos invitados etc nos ha ido bien estamos en una etapa expectante de crecimiento y por lo tanto eso lo hemos combinado con trabajar con empresas tenemos al hotel a una constructora estamos en un proyecto con una municipalidad de allá municipalidad de Viñas es decir ya creemos que que este es el tema y este es el objetivo del cual estamos convencidos que la comunicación hoy en un alto porcentaje nos la mostró una cifra de España donde la internet las redes sociales han desplazado considerablemente a lo que es prensa escrita televisión la gente hoy día le cree más a internet que a los otros y por lo tanto creemos que ahí está la alternativa la idea y se lo decimos con toda la conectividad sería para nosotros poder aportar al proyecto que tiene Mario acá y poder y poder rebotecer y por supuesto trabajar con ustedes y creemos que este es el momento ya hablaremos del tema pero para nosotros sería muy importante tener a Pacú levantar a Pacú en la universidad y si bien eso es positivo para nosotros creemos que se multiplica por 10 la importancia para ustedes absolutamente eso ah perdón el tema nuestro tal vez esto se podría improvisar alguien que abre tecnológicamente con una cámara o algo de transmitir pero a nosotros la credibilidad o el éxito no es que también está por el lado del tratamiento periodístico en los temas el ojo del contenido de contar la historia de en definitiva lo voy a decir muy así del corazón no transmitir cualquiera le sea a la radio porque lo podría hacer si podría transmitir en forma inteligente con contenido en un contexto de lograr un efecto comunicacional y en eso viene nuestra propuesta con Pablo muchas gracias y una noticia el canal local digamos de la costa estuvo grabando y mañana va a transmitir en algún momento no sé La tarde parece que va a salir esta como noticia, así que se va a ver ahí también, como parte del proyecto. Así que muchas gracias por la asistencia. Yo le quería hacer una sesión. Ah, por supuesto. Que bueno. Porque ustedes ya están funcionando, porque a lo mejor sería una posibilidad que a nosotros pudiéramos, con su entrevistado, usamos un punto para dar a conocer nuestros proyectos en alguna oportunidad con ustedes. Sí, que nosotros los podemos invitar. Dando a conocer, por supuesto, en mi caso, digamos, diseño con nivel pobre, otras clases. En más, digamos, nosotros nos podemos poner de acuerdo, ya, e invitarlo a nuestro programa en la radio o al Twitter Café desde el Hotel San Martín. Pero para que el que tenga más fuerza, lo podemos hacer en un listado con usted y le proponemos, digamos, hacemos con usted una entrevista a la semana, lo invitamos a la radio, y usted cuente su experiencia. Porque nosotros, en el programa de la radio, dice, ¿ustedes qué hablan? No, hablamos con vecinos. Hablamos todos los días con diferentes vecinos, con autoridades, pero no, hablamos de diferentes cosas. El día que estaba hablándose de Chile-Perú, nosotros en el día estábamos hablando sobre páginas de pueblo. Ya, estábamos hablando de muchas cosas diferentes. El día que hubo problemas políticos, nosotros estábamos hablando con un veterinario sobre el problema de los gatos. Digamos, somos el último del día, pero estamos a la hora de las seis o las siete, que todos están hablando de tal, como hablando de política, nosotros con otro tema, que explotan y dicen, ¿esto qué están hablando? Y nosotros, no es que hablemos nosotros, hablemos de nuestro estado. Ustedes pueden ir a nuestro programa. Nosotros con un año, y ustedes van, y estamos con uno cada día, digamos, por semana, y les podemos dedicar un día a nuestro. Oye, con más tiempo, con más tiempo podemos, algún día que ustedes vengan, bueno, Marco está acá, permanentemente, pero algún día que ustedes vengan, podemos venir, nos agrupamos y hacemos un trabajo de video, podemos hacer un trabajo de prueba acá, de TV para cubos. Y demostrar nuestro... Sí, demostrar lo que quieran hacer. Que conozcan nuestro trabajo. Y además, creo que así podemos motivar a otras personas que tienen otras ideas y que no se atreven a resistencia. Y hay tanta gente, yo por ejemplo, que hago diseños saludables, que estarán con hilo de cobre, hay gente que no, no tiene ni idea de qué es lo que hago, y dicen, ¿cómo vas y pones un alambre en tu retiro? No, es un hilo que compra una función súper importante, porque el cobre no. Además, con lo que he puesto usted, se usó los calcetines de cobre con los mineros en el rescate de los 33. Y salieron sin hombro. Y hoy día, Monarch está como boom, y es el calcetín más caro y el que más se vende en estos momentos en el mercado. Claro, bueno, Monarch es un boom. Pero todos los puntos, entonces, diferentes. Pero, ¿de a poco? No, pero, volver un día con ellos y trabajar acá la historia de la uno. Yo creo que eso va a... Sería que... Sería que... Sería que...